El rey El rey El rey Un ciclo en el cual le vamos a entregar antecedentes, le vamos a ir a entregar elementos para que se forme un juicio, para que septiembre no nos pille en el aire. Entonces a partir de hoy vamos a revisar lo que han dicho algunos juristas al respecto de este tema. Así es que, bienvenidas, bienvenidos, aquí comienza Surgente. ...sobre cómo se toman decisiones. Es la decisión sobre las decisiones. La decisión que crea el modo de decidir. Y entonces, ¿cuál es la decisión de 1980? ¿Cuál era el problema para el cual la Constitución de 1980 fue la respuesta? El problema era que quienes apoyaban la dictadura, quienes tenían en la dictadura no un interés por ejercer el poder en ese momento, sino por cambiar la historia de Chile, por producir un quiebre con la tradición democrática chilena y transformar a Chile en un país neoliberal, que fue lo que hicieron. El problema al cual se enfrentaban era cómo garantizar que ese modelo económico y político se mantendría una vez que el poder militar que sujetaba a la dictadura desapareciera o se hiciera insuficiente. Ese era el problema. ¿Cómo mantener ese modelo una vez que el poder político, que fue suficiente para imponerlo a sangre y fuego, ya no estuviera disponible? Y que el poder político estuviera, bueno, donde debe estar. Claro, ellos tenían un ejemplo, hubo un ejemplo, en esa misma época, de cómo no se podía hacer, de cómo no resultaba. El ejemplo era el ejemplo de la España franquista, en que se trataba de una dictadura que había durado cuatro décadas, cuatro décadas, la noche solo duró 17 años. Esta dictadura había durado cuatro décadas y un par de años después de la muerte del dictador, del orden institucional que había dejado, porque esta frase viene de España, que había dejado todo atado y bien atado, de ese orden, no quedaba nada. Porque en España, después de la muerte de Franco, hubo un proceso de transición que le llevó, a diferencia del nuestro, a algo suficientemente equivalente a una asamblea constituyente, o algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente, y eso significó una nueva constitución, y la nueva constitución significó que el orden institucional que Franco había diseñado, o que se había desarrollado bajo Franco, de ese orden institucional, no quedó nada, en dos años. No estoy diciendo que no quedó franquismo en España, no, ese es un problema con el cual todavía los españoles en alguna medida están lidiando, pero del orden institucional que había pretendido dejar todo atado y bien atado, no quedó nada. Ese era el problema. ¿Cómo evitar que en Chile ocurriera lo mismo? Que se hicieran estas reformas neoliberales, que se transformara el país, y que cuando terminara la dictadura, no pasaran dos años antes de que de ese orden institucional no quedara nada. Ese era el problema. Y la constitución de 1980 fue la respuesta. Y la respuesta fue que la decisión fundamental, que en la tradición democrática es una decisión sobre cómo crear procedimientos para habilitar la decisión política, a nombre de todos, la decisión fundamental no era una decisión de habilitación, era una decisión de neutralización. Es decir, la decisión fundamental en la cual la constitución de 1980 consistió y sigue consistiendo, es la decisión de neutralizar la acción política, que nada demasiado importante se juegue en la política, porque la política está neutralizada. Claro, para evitar que ocurriera lo que ocurrió en España, era necesario disfrazar esa decisión neutralizadora. Les pongo un ejemplo. Durante la discusión de la nueva constitución, cuando estaban discutiendo el cargo de presidente de la república, la pregunta fue cómo se identifica al ciudadano que hace las veces de presidente de la república. La respuesta natural es sufragio universal. Algunos en la comisión, que no habían aprendido de la experiencia franquista, decían, no, 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 el sufragio universal es un problema. Y entonces no tiene que ser con sufragio universal, porque el sufragio universal es la posibilidad de la demagogia y el populismo. Bueno, desde el punto de vista de ellos, qué mejor demostración de los defectos del sufragio universal, esto es 1978, que el hecho de que ocho años antes un marxista había sido elegido por sufragio universal. O sea, no podía haber una mejor demostración. Y entonces la primera reacción era que el presidente de la república es un hombre por una comisión de hombres buenos, que proponían llamar el Consejo de la República, y eran hombres buenos, por supuesto. Allí incorporaba representantes gremiales, exdiputado o diputado en ejercicio, pero no sufragio universal. Lo que los redactores de la Constitución de 1980 vieron es que ese tipo de neutralizaciones, neutralizaciones explícitas, la negación de la idea democrática y entonces la exclusión del sufragio universal, eso habría llevado a que en Chile pasara lo que pasó en España. Ese orden no se habría sostenido un par de años después de acabar la dictadura. Y entonces, ¿qué hicieron? No, que el presidente sea elegido por sufragio universal para que parezca que el orden es fundamentalmente democrático, pero que el presidente de la república no tenga posibilidades de cambiar el modelo político y económico de la dictadura. Esto lo llamaban a ellos, y esta frase es literal, mitigar los defectos y males del sufragio universal. Eso es lo que querían hacer. Y cómo se mitigaban los defectos y males del sufragio universal, haciendo que nada realmente importante se jugara en las elecciones. Haciendo que daba lo mismo el resultado de las elecciones, lo que iba a pasar estaba más o menos prefijado. Y entonces, claro, tenían una serie de dispositivos tramposos. Tramposos en el sentido preciso, porque ahora está de moda cuando uno empieza a hablar de la Constitución tramposa con este ánimo binominal de empatarlo todo, ahora resulta que cualquier cosa que uno dice es una trampa. Pero yo uso trampa en un sentido bien preciso, que es un sentido que fue explicado por el propio Jaime Guzmán. Él dijo, se trata de que la cancha esté diseñada de modo tal que nosotros siempre ganemos. Que de lo mismo que ganen nuestros adversarios, porque nuestros adversarios van a terminar haciendo algo no muy distinto de lo que nosotros mismos anhelaríamos. Y fueron bastante poco sutiles en esto. El Senado estaba integrado por prácticamente un tercio de senadores que eran designados de modo que garantizaban su compromiso con el programa político y económico de la dictadura militar. Eran senadores designados por excomandantes en jefe del ejército. Ustedes comprenderán que no había muchos vivos a esas alturas que no fueran pinochetistas. Ex-rectores universitarios, algo más o menos parecido ocurría. Ex-ministros, que otros ex-ministros disponibles había ya a esas alturas, nombrados por el presidente de la república, etc. Entonces, el Senado estaba intervenido de modo tal de garantizar que un tercio del Senado, en todo caso, iba a ser de modo no elegido iba a tener un compromiso, una lealtad con el proyecto político y económico de la dictadura y el binominal arriba del resto. Entonces, esos cerrojos, trampas, eran la manera en que se... Ahí estaba contenida la decisión constitucional de neutralización. Y entonces nosotros nos acostumbramos. Bueno, hay que decirlo, ¿no? En el camino, estos cerrojos, algunos de ellos se van quemando. Claro, porque si resulta que senadores designados son ex-ministros y ex-rectores, por ejemplo, nombrados por el presidente de la república, una cosa es que él nos nombra en 1988 y otra cosa ya es para 2005, ¿cómo se nombra? Entonces, ya en 2005 los senadores designados ya no eran, no tenían todos de alta con el proyecto político y económico de la dictadura. Pero lo que había tendido a pasar es que eran, estaban binominalizados, estaban más o menos repartidos. O sea, la mitad para uno, la mitad para el otro. O sea, se neutralizaban, era lo mismo, ¿no? La suma de ambos, de ambos conjuntos, resultaba cero. Entonces, claro, para 2005 la posibilidad, digamos, la dimensión neutralizadora que jugaban los senadores designados ya no era particularmente relevante. Entonces, ¿qué pasó en 2005? En la gran reforma de 2005 los senadores designados fueron eliminados. Pero fueron eliminados porque ya no neutralizaban. Entonces, las neutralizaciones que se han ido gastando han ido desapareciendo. Y las que no se gastan, esas no han ido desapareciendo. Lo que estuvo a punto de hacer fracasar la reforma constitucional de 2005, porque no se llegaba a acuerdos sobre ello, era el sistema binominal. La derecha se demoró 10 años en darse cuenta de que el sistema binominal también tenía que desaparecer. Y es curioso porque hoy día uno no encuentra ningún defensor del sistema binominal. Incluso los senadores de la UDI que ya dicen que nosotros siempre estuvimos, o durante todo este tiempo hemos estado, por reformar el sistema binominal. Pero ellos no querían. Entonces, los cerrojos o las trampas constitucionales van perdiendo su virtualidad, se van gastando, y cuando están gastados, se eliminan. Pero que se eliminan. Claro, es simbólicamente importante. Yo no voy a decir que no es importante que el Senado sea elegido y que no hayan senado o designado. Por supuesto que es importante. Pero solo se pudieron eliminar cuando ya nada importante se jugaba en términos de destitución del poder con su eliminación. Y esa ha sido la forma en que se ha reformado la constitución. Y yo creo que hoy día uno tiene que notar que eso ha llevado a una, ha creado una cultura política. La constitución crea la cultura política que corresponde a la constitución. Y entonces nosotros nos hemos acostumbrado a una legislación neutralizada. Y neutralizada quiere decir una legislación, una forma de ley que no puede realmente interferir con la realidad de las cosas. No puede afectar el poder de ningún poder suficientemente fuerte. Entonces la ley, nos hemos acostumbrado a que se dicta, pero no se dicta para que se cumpla. Se dicta para decir que se dictó. Se dictó en 2003 una ley sobre el financiamiento electoral. Pero esto lo dicen todos los comentaristas. Ustedes se preguntan por qué. Solo constatan que la ley de financiamiento electoral que se dictó en 2006 no contenía mecanismos de fiscalización suficientemente fuertes. ¿No? Y que entonces era una ley que no era la ley de hoy día. Y dice, ¿cómo pensaron que esta ley se iba a cumplir? ¿Es que eran tontos? ¿Es que creían que todos iban a cumplir la ley de buena voluntad? Eran ingenuos. Entonces todos los comentaristas constatan esto. Dicen que notable o que interesante que era una ley que no se preocupaba de su propia eficacia. Pero la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué la ley no se preocupaba de su propia eficacia? Porque si hubiera sido una ley que hubiera realmente pretendido interferir con la manifestación política del poder económico, si hubiera pretendido realmente cambiar lo que pasaba, nunca habría sido ley. Y entonces ¿para qué se dictó esa ley? No se dictó para cambiar el modo en que se relacionan la política y el dinero, que no cambió. Se dictó para poder decir que se había dictado una ley. Hemos por fin regulado el problema de la relación entre la política y el dinero. Está hoy día en tramitación, si esto sigue hasta hoy día. Yo no sé si ustedes han seguido esto. La verdad es que es una comedia. Gran anuncio. La Cámara de Diputados aprueba una ley que limita la reelección. Y después nos enteramos que la próxima elección, sin embargo, todos van a ir a la reelección. Y la siguiente también. Porque esta ley empieza a regir como en 16 años más. O 12 años más, dependiendo si son senadores o diputados. Entonces, en dos o tres elecciones más van a empezar a haber algunos parlamentarios que van a ver que... Que bueno, no es que no se puedan, tampoco, que no se puedan presentar a la reelección y tengan que dejar de ser parlamentarios. No, el diputado por el distrito número 8 tendrá que presentarse por el distrito número 7 y el del distrito número 7 tendrá que presentarse por el distrito número 8. De nuevo, ¿para qué se dicta la ley? La ley se dicta para decir que se dictó. No se dicta para que cambie lo que pasa en el mundo real. Otro ejemplo. Porque yo creo que es importante entender las consecuencias de esto. Hace por lo menos seis años. Y puede ser más. Pero hace por lo menos seis años. Las Cortes de Apelaciones están acogiendo todos los recursos que todos los afiliados a un ISAPRE presentan cuando las ISAPRE unilateralmente alzan los planes. Claro, los que recurren, los que van a la Corte de Apelaciones son una minoría. Dos por ciento, cuatro por ciento, ocho por ciento cuando son muchos y las Cortes con eso quedan completamente abrumadas. Ocho por ciento del total de los afiliados a quienes las ISAPRE le siguen subiendo sus planes. ¿Y cómo es que le siguen subiendo sus planes? Claro, porque las ISAPRE dicen, mire, yo soy condenado en un caso particular y esa sentencia vale para ese caso. En los demás casos no se aplica la sentencia. ¿Qué es lo que sí se aplica a todos los casos? Entonces, una ley, una ley. ¿Por qué no se dicta una ley que regule ese problema? Porque la legislación está neutralizada. Entonces, el precio de esta constitución neutralizadora ha sido que nos hemos acostumbrado a un orden político en que la ley está neutralizada. Y por eso hay dos cuestiones, dos quejas que se han hecho constantes y que son un indicio, una marca, una... O sea, es como una... La mejor manera de mostrar que el problema es este. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo una legislación neutralizada. Porque, ¿qué pasa cuando la ley está neutralizada? ¿Qué pasa si la ley no puede interferir con la operación? El modo en que se ejerce el poder de quienes tienen poder. Porque para eso está la ley, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esos poderes? Bueno, los poderes los van a ejercer quienes lo tengan. El que tenga poder, ejercerá el poder que tenga. El que tiene mucho poder, ejercerá mucho poder. ¿Para qué va a ejercer ese poder? Bueno, para ganar. Es decir, el poder que tiene una empresa, ¿para qué lo ejerce la empresa? Bueno, para obtener sus fines, que en este caso es la mayor utilidad de la empresa. ¿Por qué el poder que tiene una empresa lo debería ejercer para mejorar al país? El empresario va a decir, mi empresa es para mí, es mía. ¿No? Entonces, si la ley no lo restringe, bueno, va a hacer todo lo que le convenga. Y entonces, por eso, la experiencia, diría, básica de nosotros los chilenos, una vez que salimos de la casa, es que es el abuso. Porque el abuso es precisamente aquello de lo cual uno esperaría que la ley lo protegiera. El abuso del que tiene más poder por el solo hecho de tener más poder. Entonces, que el abuso sea una queja políticamente tan fuerte hoy día, es una consecuencia de que nos hemos acostumbrado a vivir con una legislación neutralizada, que no interfiere con los poderes. Y la otra queja, por supuesto, que también es bien divertida, es que las leyes se hacen con letra chica. Que es precisamente decir, las leyes se hacen para poder hacer el anuncio de que se hizo algo, pero cuando uno pone la lupa y mira la letra chica, se da cuenta de que la prohibición de reelección es para 12 o 16 años más, que la ley de financiamiento electoral no contiene mecanismos de fiscalización, que las ISAPRES siguen subiendo sus planes, etc. para decir que se hizo algo. Ese es el problema constitucional. El problema constitucional es la neutralización. La finalidad de la neutralización era proteger al modelo político y económico de la dictadura de la intervención política, de la intervención por la política. Y la consecuencia que ha producido eso ha sido una cultura política, una manera de entender la acción política que asume la neutralización. Venga usted, toda la discusión que hubo el año pasado, una discusión que yo nunca fui capaz de entender qué significaba, si uno excluye esta dimensión de la neutralización, sobre la aplanadora. ¿Qué quiere decir pasar la aplanadora? Pasar la aplanadora quiere decir decidir democráticamente una cuestión. Eso es lo que ellos llaman pasar la aplanadora. Es decir, ¿cuál fue la queja? La queja fue que la ley de inclusión, la ley de reforma educacional, se votó sin buscar un acuerdo. No es que se haya votado, porque dicen esto de repente, no es que se haya votado por una ínfima mayoría, fue una abrumadora mayoría, porque esta es una de esas leyes que solo se puede dictar con una enorme mayoría. Claro, el problema es que no hubo un acuerdo. Entonces, la idea hoy día es que para que las leyes sean buenas, tienen que ser el resultado de un gran acuerdo. Ahora, piensen ustedes, si ustedes tienen una ley de ISAPRES, que es el resultado de un gran acuerdo, lo probable es que sea una ley que no puede afectar a ningún poder importante, porque esos poderes importantes van a lograr estar presentes en el poder legislativo. Ese es el problema. El problema es una constitución cuya decisión central es la neutralización y una cultura política que ha surgido bajo una constitución neutralizadora y entonces es una cultura política neutralizada. Y es en ese contexto que la pregunta es, ¿cómo se soluciona este problema? Y me interesaría que ustedes vean que si el problema es la neutralización de la política, la situación es una situación más bien paradojal, porque si la política pudiera acabar con la neutralización, entonces ya no estaría neutralizada. Parte de lo que significa que esté neutralizada es que no puede decidir. Entonces, la primera cosa que no puede decidir es sacudirse a la neutralización. Eso es el problema, creo yo, que está detrás de toda esta discusión que no es fácil de entender, porque nunca las cosas se dicen derechamente, sobre si el proceso constituyente ha de ser institucional o no. Porque la cuestión es, si el proceso constituyente se somete a los mecanismos institucionales donde está alojada la neutralización, entonces en ese proceso constituyente se podrán discutir y cambiar muchas cosas, pero hay una que no se va a poder cambiar, que es la neutralización. Que fue lo mismo que pasó en 2005. Se cambiaron muchas cosas, muchas de ellas simbólicamente importantes. Es importante que no hayan senadores designados, es importante que los presidentes de la República puedan pedir la renuncia a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es importante que en el Consejo Nacional de Seguridad haya mayoría civil. Todo eso es importante, pero hay una cosa que no se pudo hacer, no se pudo tocar ninguno de los arrojos constitucionales que constituían las trampas. Un proceso constituyente por oposición a una reforma constitucional es la manera de solucionar el problema. Lo cual no quiere decir nada respecto de cómo se hace un proceso constituyente. Quiere decir, por eso hablar de proceso constituyente es un paso. No hay que hablar de reforma constitucional, hay que hablar de proceso constituyente, porque lo que es necesario es una nueva constitución. No en el sentido del abogado. No es un nuevo texto, porque algunas partes del texto van a ser las mismas, y algunas partes del texto de la constitución de 1980 vienen de la constitución de 1925 y vienen de la constitución francesa de 1793, de la constitución revolucionaria. O sea, en cuanto a los textos, hay por supuesto mucha repetición, pero no todo el texto es igual, obviamente, las partes importantes son distintas. Entonces, una nueva constitución no es un nuevo texto. Una nueva constitución es una nueva decisión fundamental cuyo sentido no sea neutralizar, sino habilitar. Eso es una nueva constitución. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y la verdad, yo tengo algunas ideas, pero yo creo que no hay que saltar a intentar responderla. Y por eso yo soy como de los... Estoy en una franca minoría de los que creen que el discurso de la presidenta cuando dijo que en septiembre comenzaba un proceso constituyente fue una espléndida cosa. Fue una espléndida cosa tanto porque lo dijera como porque no dijera nada más. Ustedes saben, todos los comentaristas especializados, los que se dedican a escribir columnas semanales, etc., dijeron que, claro, cómo la presidenta no había especificado más qué era el proceso constituyente, cómo no había dicho precisamente cuál era el mecanismo que ella favorecería, etc. Y yo creo que está muy bien que no lo haya dicho. Porque el proceso constituyente, como es precisamente un proceso, es algo que toma tiempo, que se desarrolla en el tiempo. Y que entonces no es lo mismo preguntarse qué podemos hacer hoy que preguntarse qué podemos hacer hace seis meses o hace tres años o en un año más. En la medida en que es un proceso, el momento en que uno se lo pregunta es importante. Y déjenme ponerle solo un ejemplo. Yo no sé si ustedes recordarán, en julio del 2013 hubo un gran acuerdo entre la democracia cristiana y Renovación Nacional para acabar con el binominal. Que fue presentado por el senador Patricio Walker diciendo, por fin, este acuerdo es chao binominal. Pero bueno, si la verdad es que si uno lo leía, no era chao binominal, era chaíto binominal. No, y era chaíto binominal porque el acuerdo implicaba que la mitad del Senado seguía con circunscripciones de dos senadores, o sea, con binominal. Entonces está bien, es verdad. Era proporcional para la Cámara, proporcional para la mitad del Senado y binominal para la mitad del Senado. Gracias a Dios ese acuerdo no se convirtió en ley. Si se hubiera convertido en ley nos habríamos quedado con la mitad del Senado binominal por 20 años más. Pero fíjense usted, eso fue en julio del 2013. Y entonces cuando el periodista le pregunta al senador Walker, tan progre él, le pregunta, ¿qué le parece que el Senado haya quedado, que la mitad del Senado haya quedado binominal? El senador Walker dice, por supuesto que me hubiera gustado eliminar completamente el binominal, pero, comillas, si nos poníamos maximalistas no había acuerdo. Cierra de comillas. Es decir, si hubiéramos instado por eliminar el binominal en julio del 2013 habría sido imposible, no habría habido acuerdo y como las reglas neutralizadoras de la Constitución exigen que para cambiar el binominal haya un quórum exagerado y entonces se necesitaba el voto a la derecha, entonces era imposible. Si nos poníamos maximalistas no había acuerdo. Entonces, en enero de este año, 2015, se dictó una reforma constitucional que eliminó el binominal completamente. Ya no hay binominal. Enero del 2015. En enero del 2015, eso que en julio del 2013 parecía maximalista e imposible, en enero del 2015 se convirtió en ley. Se promulgó. Bueno, se promulgó en marzo. Pero un año y medio, lo que era maximalista en un momento, se hizo no solo posible, sino que se hizo con todos los problemas, está bien, yo no quiero defender a nadie aquí que no merezca defensa, con todos los problemas que tiene el Congreso, que ha sido elegido con binominal, que está, que tiene boleta extraña, etcétera. No extrañas, ilegales. Con todos esos problemas, fue posible hacer una reforma en enero del 2015, que en julio del 2013 era imposible. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el desarrollo de un proceso. Está bien, es un proceso que todavía no ha alcanzado un suficiente nivel de intensidad, pero precisamente por eso, si hoy día hubiera que especificar precisamente cuál es el mecanismo, entonces ese mecanismo sería elegido entre los mecanismos que hoy día parecen no maximalistas, que parecen posibles. Pero de lo que se trata, como es un proceso, es que los mecanismos que hoy día parecen maximalistas en el futuro, en unos meses más, no parezcan maximalistas y parezcan posibles. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora no es tanto discutir cuál es el mecanismo preciso, sino cuáles son las características generales del mecanismo. ¿Qué mecanismos en principio sirven y qué mecanismos no sirven? Y yo diría lo primero, por ejemplo, para esta conversación, no sirve una reforma constitucional normal, es decir, una nueva ley de reforma constitucional tramitada conforme al procedimiento que está en la Constitución. Y no sirve, no porque a mí no me gusta la Constitución de 1980, que ciertamente no me gusta, no sirve porque ahí está la neutralización. Porque si es una ley tramitada de ese modo, va a ser una ley que va a requerir un acuerdo tal que quienes les interesa mantener las cosas como están van a tener veto. Y entonces van a cambiar muchas cosas, como el 2005, van a cambiar muchas cosas si se hace una reforma constitucional a través de ese procedimiento. pero no va a cambiar lo que es importante. No van a cambiar todos esos cerrojos que estén vivos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no sirve la dictación de una reforma constitucional normal, quiere decir que es una reforma o que tiene que ser un procedimiento como se llama hoy día extrainstitucional. Pero la pregunta, obvio, es, ¿qué quiere decir extrainstitucional? Bueno, tenemos algunos ejemplos históricos de qué quiere decir extrainstitucional. Una manera extrainstitucional de cambiar la constitución, por ejemplo, es bombardeando el palacio presidencial. ¿No? Ese es un, digamos, junto a los procedimientos contenidos en el capítulo final de la constitución, no tiene que poner otro procedimiento de cambio constitucional, bombardeo de palacios presidenciales. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de bombardear palacios presidenciales. Es curioso, ¿no? Es conmovedor esta gente que defiende una constitución que nace de ahí y que le importa tanto que las cosas sean institucionales. Lo cual uno celebra porque supongo que eso quiere decir que ya se cansaron de bombardear palacios presidenciales, lo cual es bueno, aunque yo no creo que se hayan cansado mucho. Pero en fin. ¿Cuál es el... Lo importante entonces es entender no sirve para el problema que tenemos una reforma constitucional? Porque la reforma constitucional va a ser hecha a través de un procedimiento que es precisamente donde está la neutralización. Eso es un procedimiento neutralizado que no sirve para cambiar lo que necesitamos cambiar. Sirve para cambiar otras cosas. Pero no eso. Entonces, bueno, pongámoslo del otro lado. Ya que sabemos qué es lo que no nos sirve. Pensemos en qué sería lo máximo. ¿No? ¿Cuál sería la solución? La mejor solución. Y la pregunta es cómo uno... Veamos ustedes, esto yo sé que va a sonar como un trabalenguas, pero yo espero que podamos pasar a través del trabalenguas y ver el punto, porque yo diría que el punto es bien obvio. Pero si la constitución es una decisión fundamental sobre cómo decidir, ¿cómo se toma la decisión sobre cómo decidir? ¿Ven ustedes? Porque... Porque no hay manera de decidir, porque si hubiera manera de decidir, esa manera de decidir sería la constitución. Entonces, la constitución es el procedimiento sobre cómo se toman las decisiones políticas importantes. Pero la decisión política más importante es la constitución, pero para esa decisión no puede haber una manera de tomarla antes, porque si hubiera una manera de tomarla antes, esa manera sería la constitución. Entonces, si la constitución es lo que da forma a la política, ¿cómo tomar una decisión política? ¿A través de qué forma? ¿De dónde sacar la forma a través de la cual tomar la decisión primera sobre la constitución, sobre la política? Ese es el problema. Y yo creo que, claro, uno no podría decir, mire, este es el procedimiento para adoptar nuevas constituciones. Porque, ¿dónde está ese procedimiento? No está en una ley, no puede estar en una ley, porque si estuviera en una ley sería la constitución. Entonces, uno tiene que partir al revés, uno no tiene que preguntarse cuál es el procedimiento, uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere, o qué es lo que queremos. Y lo que yo diría, y yo sé que en esto puede haber discusión, pero no hay nada de malo en esa discusión, lo que yo diría a eso es, queremos una decisión fundamental que no impida actuar, que no neutralice, sino que habilite a actuar, que nos permita actuar, que nos permita como chilenos hacernos dueños de nuestro propio destino y que nosotros podamos decidir cómo ha de ser la educación en Chile y cómo ha de ser la salud en Chile y si hemos o no de reconocer, yo diría que sí, por supuesto, a los pueblos indígenas y, en fin, todo. Queremos una manera de ser político, una manera de ser en el sentido político que nos permita poder discutir y decidir sobre nuestra manera de vivir. Eso es lo que queremos. Y entonces necesitamos una decisión constituyente, constitucional, que sea democrática, en el sentido de que no impida actuar, sino habilite actuar. Y queremos que esa decisión, y uno podría, si yo tuviera un pizarrón, yo pondría democrática. Queremos que esa decisión constitucional sea una decisión que ojalá todos los chilenos puedan entender como una decisión que los representa, que es de ellos en algún sentido. No en el sentido de que sería exactamente la que cada uno iría a sugerir, pero en el sentido de que cada uno entiende que, recuerden que estamos pensando en la mejor posibilidad, que es una manera, una decisión que toma en cuenta los intereses de todo. Entonces, digamos que sea, que todos la sienten como propia. Eso es lo que queremos. Y para que todos la sienten como propia, tiene que ser participativa. y tiene que tratar a todos como igual. No tiene que excluir a nadie. Todos tienen que tener la misma voz, idealmente. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo se toma una decisión para la cual no hay un procedimiento preestablecido que queremos que sea democrática, participativa, sentida por todos como propia, que trata a todos como igual, que no excluya a nadie? Bueno, raya para la suma, A, C. Es como obvio, esa es la manera, una asamblea. Ahora, con esto, yo no estoy diciendo nada novedoso, porque la verdad, a pesar de toda la discusión que hay, en cualquier, cualquier persona que sepa lo que significan las palabras, sabe que cuando se trata de la manera más adecuada, más apropiada de darse una constitución, no más apropiada en sentido moral, sino la manera de darse una decisión que corresponde del modo más pleno al tipo de decisión que una constitución es la asamblea constituyente de la respuesta. Fernando Atria nos compartió, digamos, sus ideas acerca de este proceso constituyente. Es bastante interesante, Fernando Atria es un académico y abogado constitucionalista, así es que tiene claritos los términos, los temas y nosotros lo iremos revisando durante todo lo que quede en este proceso también. La Presidenta dijo que en septiembre se iniciaba este proceso, veremos, hay mucho que conversar acerca de esto, así es que ahí están los elementos, cada uno de nosotros, de ustedes, entonces, está en poder tomarlos y en poder prepararnos para ese proceso. Muy bien, y cambiando de tema, vamos a revisar otro tema que tiene que ver más con la contingencia de nuestra comuna y para eso voy a saludar y presentar a quien será nuestro invitado hoy, el pastor Isaias Guevara Letelier. ¿Cómo está, pastor? Bien, Josécito, te agradezco el privilegio que me da de estar en el programa surgente, bien interesante de poderles informar a la comunidad lo que está sucediendo alrededor de nuestra comuna. Y bueno, y estar acá hace años ya que no estaba en el canal de Amar, estamos recordando un viejo tiempo ahí con Paulito, así que Dios lo bendiga a él junto también a todo su grupo familiar. Y bueno, aquí estamos para poder también contarle a la comunidad lo que estamos tratando de lograr ya de bastante tiempo ya, harto año, pero a puro Ñique ya conoció ya el establecimiento. Bueno, pero contémosle a la gente quién es el pastor Isaias Guevara. Ah, empecé yo de bastante tiempo, años, como haciendo visitas dentro del establecimiento del hospital San José de Coronel. Usted es capellán del establecimiento, ¿no? Tuve 13 años dentro de ese establecimiento, mira cómo pasaron los añitos. Bastante. Y de ahí me alejé ya para poder dar más a un G a los que estamos hoy día construyendo, terminando, ya que un hogar de adulto mayor, ya que queda ahí la población Salvorayende, calle Las Toscas, 531, al costado ahí de la línea 14. Así es, ya vamos a presentar alguna referencia al respecto. ¿Cómo llega a ser pastor? Bueno, se supone de que... Buena pregunta. Bueno, se supone de que para poder de ser un pastor primero tiene que ser evaluado por una corporación, ya, y en ese tiempo mi padre que estaba en vida, ya, él construyó también, formó una corporación y era bien conocido también porque también formó un colegio en Lota, ya que tiene este nombre del... Esa había que llevar a Soto. Exacto. Ya. Y de ahí muchos pastores que me vieron trabajando dentro del hospital, ellos fueron a hablar con mi padre, si ellos, si él no me ungía como pastor, lo iban a hacer ellos. En este caso, hoy día, muchos fallecieron del obispo Ricardo Meya, el obispo Sansana, y así el pastor de la iglesia Sétimo Día Espiritual, el pastor de los obispo Fuentes, ya, y así muchos antiguos que hablaron con él y me dijeron, bueno, si usted no lo unge, nosotros lo vamos a hacer. Ya, pero es una evaluación, ya, y lo toma como responsabilidad una corporación, ya, para poder también deber la actitud de cada uno de los pastores, ya, que tienen que pasar también por diferentes reformas que ellos mismos hacen por medio de la escritura. Claro, y cuéntanos, siempre cristiano, desde muy pequeño, muy joven, o también ahí vivió un proceso para llegar a la conversión. Claro, tuvo que pasar también un proceso, bueno, yo me, fui nacido aquí en Coronel, pero también estuve en Los Álamos, en Trauco, Pange, por esos lados, en la Revolución Mapuche, de ahí me fui con unos gringos alemanes en Cruz de Boadilla, y de ahí entré al servicio militar, que en el gobierno militar, a Pablo, a Pablo me sacaron los gringos ahí, porque el lenguaje entre los mapuche con los alemán y más encima nuestro vocabulario, era un desorden que yo tenía, ya, así que, gracias a Dios que Dios colocó cuando llegué nuevamente aquí a Coronel, gente muy preciosa que me decían, pastor, no, así no se pronuncia, se pronuncia de esta manera, y todavía me cuesta de pronunciar algunas palabras, y todavía yo creo que un ministro no puede enojarse cuando alguien le dice, no, se dice de esta manera, entonces hoy día yo digo siempre, dos, cuatro, seis, ocho, ojo, ve mejor que dos. Una corrección fraternal, correcto, ya, y siendo con amor, con cariño, bien. ¿Y la fe cuándo llega? ¿Cuándo llega la fe? Bueno, la fe llega, ¿cierto?, cuando ya mi padre se enferma, llegó al hospital de Coronel, y empecé a mirar a cada uno que estaba alrededor de él, con dolor, etc., y empecé a hablar con cada uno de ellos, y de ahí salió mi papá de alta, y yo seguí quedando dentro de ese establecimiento, y fíjate que me adaptaba cuando los porteros me decían, no, no se puede, etc., pero nunca se negaron para que yo pudiera, sino siempre ellos me decían, no, vengan para acá porque no necesitan acá medicina, cirugía, pediatría, maternidad, etc., y algunos funcionarios se soñaron de hacer culto dentro de ese hospital de Coronel, así que empezamos primero, con mucho respeto, pidiendo la autorización al director Hugo Arce Robolleo que él me dijo, mira, yo necesito una lista, ¿cuáles son los que van a participar? ¿Ya? y en ese tiempo eran muchos hermanos católicos, ¿ya? que siempre hay una misa, etc., pero nunca pensó el director que había otra parte que querían cristiana, ¿ya? que a mí la realidad que en ese tiempo cuando estaba el cura Reinaldo, fuimos muy amigos, lo abrazamos, ¿sí? lo compartimos con él, en muchos... Reinaldo Méndez. Es Reinaldo, ¿ya? Así que nunca tuve problema con ello, así que la primera lista que fueron de 49 integrantes de funcionarios y se las fui a presentar al director y me dijo, no, no puede ser, me dice, dame otra, dame otra lista. Fueron 60 después la, ¿ya? Pero logramos de poder hacer culto dentro de ese establecimiento que al final a la larga lo que hemos dialogado ya anteriormente que vimos con mucha necesidad ya que se necesitaba un hogar de adulto mayor y con los funcionarios empezamos a hablar de este tema y sacamos una persona judica comunal para poder empezar a buscar un terreno, etcétera, y empezar a trabajar para poder construir un hogar de adulto mayor. Y en eso está. Y en eso está. Cuéntame una cosita, ¿cómo cómo ve usted, digamos, a la iglesia en coronel hoy día? Me refiero a la iglesia en general o a las iglesias, el cristianismo, ¿cómo cómo lo ve usted? Bueno, en este caso hoy día la iglesia, bueno, yo se lo digo personalmente, la parte mía, a mí me puede empujar a mí, ¿no? pero sí yo veo hoy día hay una desunión, ¿ya? Porque cada uno dice que somos cristianos, ¿ya? Y creo de que la palabra cristiano significa amor, sensibilidad, transparencia, etcétera. Y creo de que hoy día cuando se dice vamos a unirlo, tenemos que dejar los letreros a un lado, ¿ya? y poder de unirlo en un solo espíritu para poder orar por nuestra comunidad en un sentido de que Dios tenga y siga teniendo misericordia por nuestra comuna y pueda, bueno, yo agradezco a Dios de que en la parte del terremoto, por ejemplo, nuestra comuna no fue tan tan herida ya como fueron nuestras comunas y creo que Dios ha tenido hasta hoy día misericordia con nuestra comuna de coronel. Y hablando de la comuna, ¿cuáles son los principales problemas que usted le ve a la comuna hoy día? Bueno, en nuestra comuna de coronel yo sé de que Jesús mismo dijo tiempos mejores no vamos a tener. ¿Por qué? Porque vienen muchas personas con pensamientos distintos. Que ahí es donde empieza a pelear cierto el ego, la soberbia, el orgullo y ya no empieza a salir esa palabra como yo le decía anteriormente, dos, cuatro, seis, ocho, ve mejor que... No. Ahora dice, no, lo que yo quiero quiero que se haga. Aquí va a haber muchas contiendas el día de mañana para poder salir adelante. Pero yo sé de que si nosotros lo seguimos uniendo y gracias a Dios de que digan lo que diga, por ejemplo, el concilio de pastores que hoy día hay un nuevo presidente dirigiendo al concilio que gracias a Dios de que yo he dialogado con él. anoche mismo estuve dialogando con él y sé de que los pensamientos de él son muy distintos a los demás. Sé de que hoy día el concilio va a tirar para arriba, va a tener... Porque bueno, ya es tan maravilloso cuando un hombre piensa distinto a los demás. No piensa en la parte material, sino en la parte espiritual. Claro, yo le preguntaba esto porque una de las principales problemáticas que tenemos en la comuna es la contaminación. Y ahí uno se pregunta muchas veces cómo es posible que todavía estemos soportando y nos hayamos convertido en una zona de sacrificio. Sacrificio en el sentido de que es muy desigual la situación de los inversores en estas industrias con nosotros los pobladores, la gente que a la larga se supone vamos a sufrir las consecuencias de esta contaminación. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, siempre yo he dicho de la parte cierta de contaminación es harto riesgoso para la comunidad, más bien los que están cerquitas de esos lugares. Lamento mucho y es doloroso y yo me acuerdo ya de que uno en el mismo sector donde estoy viviendo en Playa Negra uno cruzaba la línea y se encontraba con la playa. hoy día ya no hay derecho hoy día por ejemplo no piensan en la gente humilde aquellos que no pueden a lo mejor tener para poder desviajar a un río a un establecimiento libre para poder no hay una piscina digamos un establecimiento que pueda ir esa gente humilde que ir hasta un río que le decían el ojo en el puentecito de la población Playa Negra que llegan a toda la gente a bañarse en ese tiempo pero hoy día no hoy día ya no ya no existe no existe y además de que no hay espacio para poder de que esa gente vaya a la playa o pueda disfrutar digamos en el no tiene ahora que viajar a bueno ni en Playa Blanca ahora podemos decir que las aguas están no porque están contaminadas bueno eso es otro de los problemas digamos que también está contaminado no es cierto el mar además que a Coronel se le quitó al mar se le quitó al mar o sea ya no lo tiene prácticamente no porque imagínense que en los rojas usted va a los rojas también la caleta también vamos a chocar con un caofrauer así es ya y más ya no y si usted sigue por toda la costa está todo ya con cercado con fábrica sin duda ¿qué le parece la la juventud hoy día ¿cómo la podría usted caracterizar? bueno hoy día la juventud por toda la la ciencia la seguridad que hay hoy día la tecnología que hay hoy día yo la comparo como una parte campesina la parte campesina antiguamente no había radio no había tele no había toda esta ciencia que hoy día la tecnología que lo está ofreciendo ¿ya? entonces los campesinos para poderse de de ocupar su tiempo ahí era una casa de oración y estaban llenas las casas de oraciones ¿ya? pero hoy día como ya ha llegado toda esta tecnología al campo ya usted ya no ve jóvenes en una iglesia en un establecimiento que le pueda servir si no están metidos en diferentes lugares contaminándose tiene muchos más distractores hoy día correcto ¿ya? y hoy día en un pueblo peor todavía sin duda porque es mucho más grande además seguramente usted también conoció un coronel un poco más pequeño y hoy día esta gran expansión poblacional que de repente asusta ¿no? correcto hoy día bueno es lamentable de que hoy día la juventud con toda esta ciencia hoy día ya no hay respeto ni para el adulto mayor ni menos para sus padres ni menos para los profesores etcétera hay muchas leyes que a favor de la juventud hoy día ya no podemos de por bueno vamos a entrar a derechos humanos etcétera es muy largo el tema pero si nosotros como ministros pero hay un problema de convivencia un problema de convivencia que de repente se dificulta es que ya por eso yo le digo que todo por las leyes ya le quitó toda autoridad a los de abajo hoy día ya usted no le puede castigar al hijo con una palma en el cachete ya porque un mueretón ya lo demandan o usted lo lleva o se cae etcétera al hospital y el médico le dice ¿y qué pasó? y llamaban a Parainero etcétera hay mucho que hablar en esa área es bastante amplio el tema claro bueno estamos conversando con el pastor Isaías Guevara Letellier y vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de regreso y y un saludo y un saludo y un saludo ¡Gracias! Estamos de regreso en Surgente, construyendo Mirada Crítica, hoy conversando con el pastor Isaias Guevara, el atelier, analizando los temas que desde su perspectiva, de su óptica y su trabajo espiritual desarrolla habitualmente. Casa de acogida de misericordia cristiana. Usted me decía que esto nace con una inquietud desde el hospital, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le parece a usted hoy día la situación de los adultos mayores? Cuando ya llegamos a la etapa en que definitivamente el declive viene fuerte, pero las condiciones de vida en las cuales se viven hoy día los adultos mayores es bastante deplorable, ¿no? Claro. Bueno, hace un mes atrás me tocó estar también en el hospital de Concepción, estar visitando también algunas piezas, salas. Y la realidad es que estamos llenos de adultos mayores en nuestra comuna de Coronel. Y más bien acá en el hospital San José de Coronel, más bien en medicina, cirugía, están pero llenos de... Si es cosa de poder ver los desfiles para las fiestas padres, por ejemplo, cualquier cantidad de adultos mayores, ¿ya? Y en muchos de ellos quedan solitos, ¿ya? Hay un abandono también. Hay un abandono. Nosotros tenemos por fuerza mayor un adulto mayor dentro de ese establecimiento que... Estamos tratando de ubicar también a los hijos, ¿ya? Que ellos se... Se sabe el... Porque se llama José... José también se llama él, así que... José Bastía. Él se acuerda que sus hijos están en Chillán, ¿ya? Pero de tantos años que no han venido a... A hacerse responsables de ellos. Pero así también conozco a muchos adultos mayores que están solitos, que esperan de que este hogar se pueda terminar para poderse, digamos, acoger dentro de ese establecimiento. ¿Y cuál es la situación del hogar hoy día? ¿En qué va eso? Bueno, hoy día... Ahí estamos mostrando imágenes de la ubicación. Esa es la calle Las Toscas, al inicio entre las poblaciones O'Higgis y Salvador Allende. Ahí en la entradita de la población. Ese es el hogar. Ahí está el edificio. Bueno, ¿en qué condiciones hoy día estaría...? Bueno, ese establecimiento es... A la larga va a ser de un segundo piso, pero como estamos trabajando lo más urgente posible, que se pueda terminar el primer piso para poder acoger a 12 adultos mayores, ¿ya? Bueno, como ya usted, Josécito, usted ya conoció dentro de ese establecimiento, ya tenemos las camas, que son camas clínicas, gracias también a la empresa O'Higgis que lo regaló los 12 escorchones nuevos para los cáteres. Tenemos todo bien, pero faltan algunos detalles. Y en general tiene un costo esos detalles que con un millón trescientos terminaríamos nosotros realmente todos los detalles ya de ese primer piso. Y estaríamos listos para el otro año recibir a 12 adultos mayores. ¿Y esos adultos mayores cómo llegarían? ¿De dónde se derivan? Bueno, se supone que los adultos mayores llegarán, cierto, de afuera o como también de los consultorios o del hospital con su oficia clínica. Pero esos adultos mayores nosotros no vamos a poder trabajar con adultos mayores postrados, van a ser adultos mayores que sí se puedan valer... Autovalente todavía. Porque realmente que una persona postrada como digital sale muy caro, es increíble, pero el Ceremi Salud pide, cierto, con una persona así que tiene que cuidarse las 24 horas. Una dedicación exclusiva. Correcto. Y un paramédico para tenerlo exclusivamente para él es caro. Y en el caso de la casa de acogida, ¿cuál sería el personal que estaría necesitando? Bueno, se supone que nosotros estamos... yo no soy solo, hay un grupo... Eso sería bueno saber. Ya, yo tengo un directorio, ya, donde también dentro de este directorio está la directora del hogar, ya que es una de las enfermeras del consultorio de Yovilo, que es la enfermera Jacqueline Zapata, ya, de ahí vendría también una secretaria, que es la señora Leonor Gómez, ya, que ella también trabaja también en ese consultorio, y también paramédicos también que están sin trabajo, que están esperando también, bueno, que están trabajando también junto con nosotros, pero una idea que empecemos a andar... Aquí estamos tratando de ver que este establecimiento sea de bendición para los adultos mayores, como también sea una fuente de trabajo, ni aunque sean para cinco personas, o seis personas, o siete personas, así como se les vaya dando las cosas, ya, para poder, hoy día, muchos paramédicos que salen, ya, de ese licenciado, ¿cierto?, de algún instituto, de la universidad, que están sin trabajo. Pero por lo menos nosotros les podemos ofrecer algo que no estén ahí... Claro. ...en sus casas, etc., mientras que busquen algo mejor, ¿cierto?, para... Claro, y también va a necesitar al personal, digamos, que se encargue de la comida, ¿no es cierto?, del aseo... Y eso es bueno, también agradecemos también la municipalidad que tiene personas para hacer aseo en el día que trabajan... Claro, los proyectos. ...de los proyectos, ¿ya? Así que, y lo otro que yo le digo es que nosotros hoy día le pedimos, ¿cierto?, a la comunidad que están hoy día viendo este programa, es que podamos, ¿cierto?, en conjunto, en comunión, que hoy día puedan decirle a uno, bueno, desde hoy día va a ser también nuestro proyecto, ¿ya?, porque este proyecto es de la comunidad. Eso es interesante, invitar a la comunidad que colabore. ¿Cómo puede la comunidad o las personas, más bien, colaborar con ustedes? ¿Podemos ver la imagen nuevamente, señor director, por favor? Bueno, a mí me encantaría hacer esto y yo soy más realista, me gusta ver las cosas en terreno, ¿ya?, que ellos vean que cada granito de arena que colocan en mis manos sea bien administrado dentro de ese establecimiento. ¿La gente puede ir a visitar la casa, a conocerla? La puede ir a conocer, acaso que nosotros también por la radio, etc., la invitamos, y hoy día tenemos, bueno, estamos haciendo un tremendo esfuerzo de poder hacer un social para el 15 de agosto. Ya, ya estamos ya con la entrada, ofreciendo entrada, que es para el 15 de agosto a las 13 horas, ¿ya?, y el valor vale 2.500. ¿Dónde va a ser eso? Ahí mismo en el establecimiento. Aquí en la casa de acogida. De acogida misericordia cristiana. Ya. El valor, 2.500 pesos, ¿ya? Así que si alguien quiere... Colaborar. ¿Cobrar? 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 No, y ya se me... Colaborar. Ya. Bueno, ir a participar, digamos, de la actividad. Claro, ya pueden ir ahí mismo a comprar la entrada o pueden llamarme, ¿cierto?, al 942-027-83, ¿ya? Hay ese número de teléfono, pero nosotros vamos a dar, digamos, vamos a seguir... Bueno, avisar oportunamente también. Correcto, ¿ya? Y si alguien quiere hacerse socio, también lo pueden hacer, ¿ya? Ustedes pueden ir ahí ya mismo, ¿cierto?, y a nosotros como socio, o si alguien quiere aportar algo, pero la idea es que vayan a ver qué es lo que faltan dentro de ese establecimiento. Claro. ¿Ya? Hoy día también le agradecemos y aprovecho, disculpa, ya, aprovecho de agradecerle a la pastora Humilde Gaete de la Iglesia Unidad en Cristo y ellos también han hecho un tremendo aporte dentro de esa institución que hoy día ellos le regalaron la sábana, ya, ya, también hay un aporte de frazada también, y me está diciendo ella también que están tratando de lograr también el cubre cama, para las camas también. ¿Esta casa de acogida va a albergar a hombres y mujeres? Correcto, bueno, son ocho mujeres, ¿ya?, y cuatro hombres, ¿ya?, y cada pieza son para cuatro camas, con su velador, etc. Lo bonito de esto es que están todas las cosas en su lugar, ¿ya?, tenemos cocina, tenemos la enfermería, tenemos una sala de estar, tenemos la sala de administración, tenemos una sala de reunión, tenemos la bandería, tenemos el comedor. O sea, está bastante bien equipada. Bien equipada, ¿ya? Y todo, bueno, todo lo que está ahí más o menos cubre arriba de 54 o casi 60 millones de pesos puestos dentro de ese establecimiento. Claro. Porque ni para el terremoto no le hizo nada y tal. ¿Para cuándo proyecta ya empezar a funcionar? La idea, para fin de año. Fin de año. Fin de año. Bueno, ahí está entonces el llamado también a las personas quienes quieran colaborar con esta casa de acogida. Ya hemos dado, digamos, la dirección ahí, en la calle Las Toscas, al inicio, entre población O'Higgins y Salvador Allende. Ahí está la casa de acogida, ¿no es cierto?, Misericordia Cristiana. Y está, puede repetir, ahí tenemos el teléfono del pastor al cual también se pueden comunicar. ¿En qué horarios pueden visitar la casa? Bueno, yo estoy siempre ahí de las 9 ya hasta la 1 y después la tarde, ¿cierto?, hasta las 5 de la tarde. A veces, claro, no me van a encontrar porque yo tengo que seguir buscando recursos. Claro, pero hay personas ahí. Siempre hay una persona, ¿cierto?, para que puedan conocer dentro de ese establecimiento. ¿Cuál es el teléfono suyo? El 9-420-027-83. Así que lo invito, pues, ya, lo invito a toda la comunidad a conocer, a ser partícipes de este tremendo proyecto y que podamos lograr algo bonito para nuestra comuna de Coronel. ¿Ya? Pastor Isaias Guevara, le agradezco que haya estado en nuestro programa comunicándonos, compartiéndonos este proyecto y, por supuesto, también que forma parte ya de su vida. Así es que muchas gracias y que le vaya muy bien con este proyecto. Le agradezco también a todos los socios que lo están cooperando. Saluda, aprovecho de saludar a mi madre que estuvo de cumpleaños también, ya, Cris D'Aleti Líder, junto también a su esposo. De Llovilo también que están viendo el programa también, a la madre ahí también. Y así muchos que están hoy día en sintonía, así que yo lo invito a que sigamos ya esforzándolo y poder determinar este tremendo proyecto. ¿Ya? Y gracias a ustedes, Cosecito, por darme el privilegio de estar en esta sintonía, ya, en este momento. Y gracias a ustedes, Cosecito. Y gracias a ustedes, Cosecito. Que siga informándole a la gente por todo lo que el gobierno hoy día, Cosecito, está tratando de enfocar y la idea de que el pueblo, Cosecito, pueda tomar bastante cautela antes de ir a votar el día de mañana. Ok. Muchas gracias, Pastor. Bueno, y ya el tiempo nos ha alcanzado nuevamente, pero la vuelta de siete días nos volveremos a encontrar. Que estén muy bien. La esperanza que enralada con un voto no cambiaba. Siempre había soñado que se iría de una vez, nunca había soñado con un rey. Es muy desigual esta partida de ajedrez, ellos tienen votos y el poder. Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue, ponen la rabia.